El banco Wells Fargo está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares a quien ayude a dar con el paradero y arrestar al responsable de un tiroteo en uno de sus cajeros móviles que dejó a un cliente sin vida en Victorville este domingo. El departamento del Alguacil en San Bernardino investiga la muerte de Dwayne Lee Moorley de 56 años, el cual fue encontrado sin vida en su camioneta con tiros en la cabeza a eso de las 4 de la mañana. Él había estado unos minutos antes en el cajero.